En el día de hoy nos hospedamos en el Hotel Hilton de Neuquén. Llegamos aproximadamente a las 2 de la tarde, pudimos hacer el check-in ante y entramos a la habitación donde a la derecha te encontrás con el placar, la caja fuerte para el guardado de ropa. La verdad que bastante bien, cómodo y amplio. Pero como nos quedamos tan pocos días, la verdad que no lo utilizamos tanto. Del otro lado estaba la plancha, la tabla de planchar y una frazadita por si te agarrabas frío a la noche. Que no hizo falta. Hacia la izquierda te encontrás con el baño, la verdad muy luminoso, la ducha muy amplia. Lo único negativo que vi era que dejaron un poco shampoo y crema enjuague, al igual que tuallones. Yo siempre necesito una para el pelo y otra para el cuerpo. Sacando todo eso, bien. Bueno, salís del baño, te encontrás con este espejo para justamente ver el outfit. Y enfrente te encontrabas con dos botellitas que te dejaban de regalo, vasos, tazas, café, té y el frigobar que no tenía absolutamente nada. Pero bueno, podías guardar el agua si querías o si traías algo. Bien, luego estaba la cama, la king size, la verdad bien, bastante bien. Y unos cuadros de Neuquén cuando se estaba construyendo el edificio. Un desierto. Pero bueno, muy lindo, está bueno, qué sé yo. Parte de la decoración. Un led, un silloncito para sentarse, para cambiarte, otro silloncito y no mucho más. Bueno, el escritorio con otro espejo también está bueno y una lámpara. Y de vista teníamos esa avenida que no sé cómo se llama realmente. Los vidrios muy sucios, como verán, no se ven mucho para afuera. Y un tipo jardín, pero bueno, no se abren esas ventanas. Así que, nada, linda la vista, dentro de todo, aunque sea no había un edificio enfrente. Pero, bien. Y aquí nos encontramos afuera del hotel. Tiene 15 pisos. La verdad que es muy grande, muy alto. Queda justo en una esquina. Y esta es la puerta principal. Así que entremos así. Les muestro los espacios en comunes. Aclaración. El estacionamiento queda justo a la izquierda, dando una vueltita desde la puerta de entrada. Entras y te encontrás con el lobby, un kiosco a la derecha. Hacia la izquierda verás un bar que se encuentra abierto todo el día, hasta las 12 de la noche creo. Luego el check-in y el comedor. Acá almorzábamos y desayunábamos. Realmente muy lindo. Tenés vista hacia afuera. Y la comida espectacular. Ahí ves una ensalada César y acá un tostado que estaba exquisito. Con unas papas que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, acá nuevamente les hago un paneo del bar. También. Re lindo espacio para estar. Hay postre. Ahí está el bar. Y ahí hay una barra que sirve en unos tragos excelentes. Y los chicos, re buena onda los que nos atendieron. Bueno, y del otro lado es el desayuno, lo que se veía anteriormente. Acá está el shop, que cuando no queda nadie, después de las 12 de la noche, podés venir a tomar y pagar lo que vayas a consumir. Bueno, esto es un poco el resumen de lo que fue el Hilton. Hacia la izquierda encontrás el ascensor y acá es el momento donde nos vamos a dormir la siesta.